La venta de panetones bamba y la fabricación de los mismos en pésimas condiciones de salubridad es el delito que predomina en los días previos a la Navidad, según la Fiscalía de Prevención del Delito. Bueno, el tema recurrente es la venta de panetones sin registro sanitario y además, aparte de estos productos, se venden con registro sanitario, pero la mala exposición que existe, lo venden en carretillas, lo venden en la vía pública. Este año se ha decomisado aproximadamente 1.500 unidades de panetones. El fiscal Erick Rodríguez Musto detalló que preocupa la ocupación de espacios públicos por parte de vendedores ambulantes. La comuna trujillana ya fue advertida a fin de prevenir una serie de delitos. Muchas veces hay el tema de hurto de energía eléctrica, de los postes para trabajar en las noches, en estos ambulantes, hay el tema de los juguetes tóxicos, también el tema de los productos que no reúnen las condiciones de salubridad y sin embargo, el consumidor piensa que hay legitimidad para la venta y caminan y a la vez consumen o adquieren estos productos o servicios. Informó además que a diferencia de años anteriores, se ha logrado controlar la venta ilegal de juegos pirotécnicos. Asimismo, si bien hay material pirotécnico, ha bajado hasta ahora, es decir, lo tenemos controlado, pero eso no quita que vamos a realizar operativos en las zonas donde mayor incidencia hay histórica en la venta de material pirotécnico. Recomendó a la ciudadanía hacer compras en lugares autorizados y no en la vía pública. Eso nos convierte en cómplice de la informalidad.